De frijol a una fundación de radio y te tocan hasta por debajo de la sopa, ¿no? Tienes para pagar tu payola en las estaciones grandes o para mandar a Tijuana, Progreso, a todo el país. Es una, es un, es un hoyo sin fondo. ¿Pero qué pasa cuando el artista, porque muchos artistas me han dicho eso es normal, pagar la payola es normal. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en la Radio M de México. ¡Claro que sí!